El equivalente a 1.600.000 euros se cayeron de un furgón blindado y quedaron dispersados por la calle Gloucester en el centro de Hong Kong. Los automovilistas pararon sus coches y se lanzaron sobre el dinero. El conductor del furgón llegó a su destino con la puerta trasera abierta sin haberse dado cuenta de la alegría navideña que sembró.